¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Masters con el Barça Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno, seguimos en enero, el mes de las renovaciones Y de verdad, no sé, las renovaciones, tío, es algo que sobra, tío Es algo que sobra que tengas que tardar tanto en renovar a un jugador, tío Madre mía, tanta negociación y tanta tontería Para nada, al final, para nada, no, muchas veces Eh, tenemos aquí cosas No sé si tenemos algo ¿Hay algo más que renovar o que hacer? Porque ahora mismo estoy perdido ¿2023? ¿2026? A ver, no sé en qué orden está esto Vale, ahora mismo Mbappé es el que más contrato tiene, vale, vale, vale A ver, si lo ponemos a la inversa, vale, aquí tenemos a los jugadores que menos contrato tienen, vale Eh, algunos de ellos están cedidos, ya sabéis que tenemos problemas con ellos de momento Y nada, vuelven el 30 de junio, acaban contrato en agosto Así que por ese lado, bueno, tenemos ahí un tiempo para... para renovarlos, ¿no? Cuando lleguen al final de temporada O bueno, con la nueva temporada ya, realmente Eh, nos informan aquí de que puede ser que paguen el contrato de Dybala Me da igual, no lo van a pagar No van a pagar la cláusula de Dybala, ni de ningún jugador realmente Y seguimos teniendo ahí a Alves preparado para salir cedido Estamos a 21 de enero Sigue avanzando el tiempo Y no sabemos qué va a ocurrir realmente con Dani Alves O con Semedo Tampoco recibimos ofertas por morir Por cierto, me habéis preguntado ¿Tienes a estos jugadores transferibles? Sí, tengo a estos jugadores transferibles A ver Vamos a ordenar esto normal Vamos a quitar ya, eh... Eh... Renovaciones Y los jugadores que tienen que salir son Luning Que ahí lo veis, está transferible y abierto a ofertas altas Eh... O a ofertas razonables esto Eh... Puedo quitar esto Pero es que entonces las ofertas que van a llegar por Luning son ridículas Eh... Un Titi Está igual Abierto a ofertas razonables Y además en lista de transferibles Vamos a quitarle a ofertas razonables Lo que pasa que es eso Va a llegar una oferta de mierda Por este jugador Esto aún si lo vamos a dejar abierto a ofertas razonables Vale, eh... No es una prioridad sacarlo Pero si llega una buena oferta por él Podría salir Semedo Sí tiene que salir Le vamos a quitarle a ofertas razonables A ver si así llega más ofertas por él Y después salve cedible Y ya algún jugador más por aquí cedible y tal Munir Eh... Munir hay que... Bueno, pues lo mismo Vamos a quitarle a ofertas razonables A ver si así llegan más ofertas No lo sé No lo sé Igual es que está bugeado, tío Si está abierto a ofertas razonables Pero también está transferible Oye, deberían de llegar todo tipo de ofertas O eso es al menos lo que yo creo Pero ya vemos que no es así Que no llega ninguna A ver si así ahora pues llega alguna Aunque sea ridícula Tenemos partido contra el Real Vamos a preparar el once para este primer partido No sé contra quién vamos a jugar hoy, la verdad Tenemos Real, Celta, Valencia, Betis, Sevilla Celta aquí doble enfrentamiento en Copa Al Inter Yo creo que al Inter no llegamos hoy Quizá vemos el partido contra Sevilla Que suelen ser partidos bastante interesantes O quizá Uno de cuartos de final de Copa Ya veremos Bueno, a ver Los cambios entre Vergara Que sigue ahí con el potencial Entre Arthur Y Malcom Vale, son los tres cambios para este partido contra el Real Vamos allá Vamos a por otra victoria más en Liga Y ahí lo tenemos Uno, tres Ganamos en la Real Sociedad El Madrid también gana Y el Madrid de momento es el único equipo Que nos ha hecho perder puntos en esta Liga ¿Podríamos hacer una Liga con 37 victorias? Pues sería la hostia Sería la hostia ¿Para qué engañarnos? Vergara sigue ahí subiendo un poco Ha subido bastante poco Para haber sido titular en este partido Ha subido muy, muy poco Novedades para el traspaso de Vergara Y para la renovación de Vergara Madre mía Vergara tiene aquí de todo Vergara de todo De todo A ver, ¿qué hacemos contigo? La renovación, ¿qué? Vale, Vergara estaba dando problemas Así que vamos a aceptarle ya esto ¿Vale? Vamos a aceptarle ya esta renovación Y fuera Y ahora que hemos renovado a Vergara Vamos a cederlo ¿Vale? Todavía podemos aumentar un poco más la cuota de traspaso Vamos a intentar aumentarla, ¿vale? Un poco más Y... Vale, Vergara Renovado Importante, ¿vale? Para que siga en el equipo Y además vamos a conseguir cederlo Si nada se rompe Joder Unos 38% no se tiene que romper, ¿vale? Iba a decir No, Konami Konami No se tiene que romper Quito de ofertas razonables Y tardan 3 días en enviar la primera oferta Que es por un titi Eso sí Un titi tendrá 40 millones de valor Y la oferta será de 20 Bueno Por ahí anda, ¿eh? Bueno, realmente no Quizá yo he exagerado Un poco Pero ya veis Valor 57 Oferta 44 Muy lejos de la realidad Es que muy lejos de la realidad La oferta por un titi Vamos a pedir Vamos a pedir, ¿vale? No quiero regalar un titi Y vamos a arriesgar Ahora hemos arriesgado hasta el 81% Yo creo que más o menos hasta el 80% Vamos a intentar arriesgar en estas negociaciones Porque si no es que se los quieren llevar muy baratos a mis jugadores Y no me da la gana, tío Bueno, jugamos con esta formación El Hadari como portero Semedo en el lateral Bruno y Vergara Que sigue exaltando potencial Rodrigo arriba Messi de capital 94 Espíritu para enfrentarnos al Celta Celta al que nos enfrentaremos a la Copa ahora Y Celta al que ganamos 1-3, ¿vale? Bueno, para la Copa sería un buen resultado, ¿vale? El 1-3 Sería marcar tres goles fuera Sí, sería un muy buen resultado, la verdad Tenemos aquí el balance del mes En ese único partido contra el Madrid Que acabó en derrota Y tenemos aquí a Vergara Que bueno, pues ahora sube tres atributos Y Cazorla también empieza a desatar potencial en la sesión Vale Importante eso Día de negociaciones Llega 25 de enero Y novedades para el traspaso de Vergara Vale, yo creo que ya el traspaso de Vergara No lo podemos tocar más Y ahora mismo lo único que nos queda Yo creo que es aceptarlo No me equivoco Solo nos queda aceptarlo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apurar hasta el último día Y diréis, ¿por qué? No, espérate, no, no, no Vale, iba a apurar hasta el último día Pero no voy a hacerlo Iba a apurar hasta el último día ¿Por qué? Porque está desatando potencial ¿Vale? Y si está en mi equipo Va a jugar seguro Yo lo voy a poner seguro, ¿no? Si está con el potencial Si está en otro equipo Pues es más No sé Es más peligroso Puede que no juegue Pero estoy viendo que de aquí A final de mes No hay ningún partido más Así que sí Vamos a aceptar la sesión de Vergara Y Vergara pues nada Se ha cedido al Brighton ¿Va a tener minutos en el Brighton? Pues entiendo que sí Y todavía sigue con el potencial Así que el Brighton Pues tendrá partidos Tendrá partidos, entiendo Vamos a avanzar Porque estamos ya En los últimos días del mes Estamos negociando ahora mismo Por un Titi Y creo que es lo único Que estamos haciendo Así que vamos a intentar Sacar a un Titi del equipo Y vamos a intentar Subir a algún jugador del filial De esos tantos Que hemos negociado Las sesiones Pero que de momento No podemos hacer nada Novedades para el traspaso A un Titi Vale, han aceptado Esa contraoferta Vergara se va Y el Milan Muestra interés en Kimmich Y existe Existen posibilidades De que pague la cláusula Es mentira Es mentira No van a pagar La cláusula Negociaciones Vamos a mirar A ver ¿Qué me cuentas? Kimmich No, lo de Kimmich Se ha ido Y que un Titi Tenemos aquí Lo tenemos aquí Bueno Podríamos decir Que bien Vale Aquí pasamos Un 87 A un 73 Vamos a subir A un 87 Ya son 50 millones Vale Es por debajo Del valor de mercado De un Titi Si Pero bueno Por lo menos Es algo mejor La venta Y ya por eso Pues habría que venderlo Ya por eso Venderíamos a un Titi Vale Yo creo que No voy a renegociar Una segunda vez Si aceptan Esa de 50 Lo vamos a dejar en 50 Sacamos a un Titi Y un jugador menos Tío Un jugador menos Y 50 millones Que nos llevamos Que no es poco Nos paran el día 30 Cosa que es perfecta Así no gastamos Horas del último día Y tenemos oferta Por Ter Stegen Tenemos oferta Por Semedo No me da Es con un Titi Nos ha roto Y el Inter Que muestra interés Por Koundé Pero bueno De mostrar interés Ya sabéis Que importa más bien poco Koundé Me da igual Semedo Esta si es tan bestia Como lo que decía yo antes De que tiene de valor 40 Y ofrecen 20 Esta es más bestia incluso Tiene de valor 53 Y ofrecen 22 Esta es más bestia Que el caso Que yo había puesto antes Y mira Que el caso Que yo había puesto antes Ya era bestia Joder Es que quieren a los jugadores Regalados Es que quieren a los jugadores Regalados Es que le estoy pidiendo 25 Y hay solo un 80% De posibilidades De que acepte Le estoy pidiendo 25 Y tiene de valor 53 Menos de la mitad De su valor Esto tiene que subir mucho O yo no voy a vender A semedo a la Juve Esperaremos a recibir Otra oferta Pero a la Juve no Vale La oferta de esta Por este este que es buena Pero no tengo ningún interés En venderlo Y por último Un Titi Mira 51 Ha llegado a 51 No nos lo vamos a pensar más Aceptamos Y un Titi se va Que conlleva esto Porque nos llevamos 50 millones 51 y pico Ha sido al final Y que además Nos ahorramos el sueldo Un Titi Que nos bajó ¿Qué más podemos hacer ahora? Creo que no podemos hacer nada Porque tenemos No Tenemos el equipo lleno Aún no podemos subir A ninguno del filial Hasta que no avancemos un día Y un Titi se haya ido Y en ese momento Subiremos A un jugador A un jugador De nombre Granero Bueno De nombre Esteban De apellido Granero ¿Por qué? Porque se juega Algo más media del filial La verdad No es por otra cosa Vamos a avanzar Vamos a llegar Al último día del mercado Y vamos a ver Que ocurre En este último día del mercado Estoy No sé Estoy con ganas De ver que Que acaba pasando De cada cierre Hoy Sí 15 horas Novedades con Semedo Y un Titi se ha ido Claro Es que la cosa Ahora también es Si yo renegocio Con Semedo Estoy perdiendo horas De este último día Tenemos un hueco Antes de negociar Con Semedo Que lo veo Una gilipollez Sinceramente Vamos a ceder a Granero Vamos a ceder a Granero Y ahora mismo Ya no podemos tocar A nadie más del filial Vale Hasta que no salga alguien No podemos tocar A nadie del filial No hay novedades No hay ofertas No hay nada Pues ahora mismo Lo único que nos queda Es renegociar de nuevo Con Semedo ¿Qué pasa? Que estamos en el último día Entonces vamos a arriesgar Vamos a Vamos a arriesgar Vamos a arriesgar Porque es que Tienen que pagar Tienen que pagar a bien Al máximo es 39 millones Vamos a dejarlo así Un 25% Eh Puede ser que restace Sí puede ser que restace Pero vamos Es que yo no se lo voy a dar Por 25 millones Se ha roto Pues se ha roto Pues adiós Adiós Esperaremos a que otro equipo Venga por Semedo Y si no pues nos quedaremos Con Semedo Y cederemos a Alves Vale Cosa que todavía puede ocurrir Todavía tenemos ahí La oferta de cesión por Alves De hecho quiero mirar un momento Y Alves es el único Que tenemos ahora mismo pendiente ¿Verdad? Aquí con Semedo se ha roto Tenemos a Alves pendiente Es el único ahora mismo Porque los jugadores estos Son los que están cedidos Que acaban con trato Pero no puedo renovarlos Porque no están en el equipo Vale pues ahora mismo Lo único que nos queda es eso Coger a Alves y cederlo O vender a Semedo Vender a Semedo Ahora mismo no es posible Porque no tenemos Ninguna oferta por él Así que vamos a seguir avanzando A ver que Que acaba ocurriendo Vamos a ir de uno en uno Vale Vamos a ir de uno en uno Porque tenemos que sacar del equipo Alunin A Munir Y a Semedo Son tres jugadores Y oye Me gustaría recibir ofertas Mira si la oferta es por Kimmich Es que ni me voy a parar A rechazarla ¿Sabes? Siete horas Tres Teguin con D Que no, que no Mira la de con D Voy a mirarla Porque decían antes Que el Inter Quería pagar la cláusula Uy, se ha recibido una oferta De traspasos Se ha recibido una oferta De traspasos De 29.300.000 Su cláusula Es de 32.600 Podrían pagarla Perfectamente También lo sigo Estoy viendo aquí Porque el valor de mercado De con D Es de 32.000.000 Solo Y el del EGLED De 50 Ni idea Vamos a rechazar Todo esto Por si acaso Vale Vamos a evitar problemas Rechazamos con D Rechazamos Kimmich Y rechazamos Ter Steng Que está aquí Vale Eh Bien Pues toca seguir avanzando Vale Vamos a seguir de 1 en 1 Quedan 6 horas Seguimos teniendo a Alves ahí pendiente Y tenemos oferta por Dybala No voy a parar No voy a parar Oferta por Dybala del Cruzeiro Me parece de risa 5 horas quedan No queda mucho No queda mucho 4 horas 4 horas Eh Es que si llega una oferta ahora No la vamos a poder Yo creo que ya no la vamos a poder negociar Eh Y si la podemos negociar Va a ser muy al límite Eh ¿Por qué me tendría que llegar Cuando quedan 3 horas? Tío Mira que ha habido días Para que me llegue la oferta Por ese medio Eh Mira que ha habido días Eh Vamos a A ver Vamos a poner aquí Una cantidad alta 59% Eh que vale Y esto se come 2 horas Vale Nos lo vamos a jugar Nos lo vamos a jugar ¿Vale? Va a ser la última negociación que hagamos Si aceptan Vendemos a Semedo 38 millones Es bastante menos de su valor Sí Pero bueno 38 millones Por lo menos no son 20 Y si rechazan Cedemos a Alves ¿Vale? Ojo porque queda una hora de mercado Y Hay novedades Semedo se va a ir al Esparta Democube Venga lo vamos a conseguir sacar Tío Eh Se 33 Son 20 millones menos de su valor Pero mira Mejor esto que nada Mejor esto que seguir manteniendo a este jugador Que cada vez estaba jugando menos Y que Alves pues le estaba quitando el sitio Joder Pues nada Semedo fuera Alves se queda Y Granero se va cediendo también Y ahora vamos a poder subir Lo malo es que se van a romper ahora también Todas las negociaciones De De los jugadores de filial Eso Eso no me hace gracia Pero bueno Es lo que hay Bueno mirad Aquí se han roto las negociaciones Con todos los jugadores ¿No? Todos los jugadores que había por ahí En fin No me gusta Pero es lo que hay Como digo Lo bueno Que ahora mismo Pues tenemos un hueco más Para subir otro jugador de filial Pero no voy a subir ahora mismo Ningún jugador de filial Primero porque no puedo A ver Como poder puedo Pero no puedo cederlos Así que no me merece la pena Y segundo Porque prefiero tener Al menos un hueco libre ¿Vale? Vamos a dejar al menos un hueco libre En el equipo Vale pues ya lo tenemos todo listo Ya podemos continuar Con la segunda vuelta De campeonato Tenemos el primer partido Que es contra Valencia Vamos a por ello 97 de Espíritu He puesto a Vinicius Juego a Munir He puesto a Munir Pues mira He puesto a Munir Porque he dicho Mira Que juegue Y no sé Que juegue Y a ver si hace algo A ver si hace algo Algún equipo se fija en él Y podemos sacarlo del equipo Ganamos a Valencia 1-0 Espero que el gol Haya sido de Munir En serio Lo digo en serio Espero que haya marcado Munir Y así Se interesen en él Y se vaya Cazorra que sube Durante la sesión Vergara que sigue subiendo Durante la sesión Lo que quiere decir Que está teniendo minutos Y Malcom Suba 88 de media Madre mía ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este equipo? Menudo equipazo que tenemos Es que menudo equipazo que tenemos Partido contra Betis Vamos a preparar al equipo También para este partido Bueno ahí tenemos el 11 Con Kepa Stones Arthur Dembélé Malcom 96 de espíritu Y partido contra Betis Vamos a por el Betis Vamos a por otra victoria más En esta liga Esta tío 1-0 Joder Nos están costando Los últimos partidos Pero lo importante Es que estamos sumando Los tres puntos En todos ellos Y ahora mismo Sacamos 10 al Atlético 20 al Madrid Sacamos 20 puntos al Madrid Tío Vergara que sigue subiendo Vergara 77 Hombre Le ha costado lo que es Subir la valoración Estamos subiendo ahí Los atributos y tal Pero Lo que es el punto de valoración Le estaba costando Jugamos contra Sevilla Y aquí hay un jugador Con nuevo rol Stones Y es rol de luchador Vale Añadida prima de popularidad Mejora forma física De algunos jugadores En los partidos clave Y como capitán Sus compañeros conseguirán Más puntos de experiencia López Jugador de equipo 3 Vale Y tenemos una misión Que es ganar a Sevilla Pues nada Vamos a preparar al equipo Para esa misión A ver Aquí está Ah no Espérate La misión es de 5 victorias consecutivas Vale Pues nada Vamos a por las 5 victorias Y por eso hay que ganar al Sevilla Bueno Bueno 96 de espíritu Muchos jugadores en azul Para este partido contra Sevilla Veis por ahí que he puesto al Hadari He puesto al Englet He puesto a Dani Alves Arthur Vinicius Mbappé Dembélé Vamos a poner a Vinicius Mejor de extremo Y ya está Sin más Vamos a partir contra Sevilla Vamos a por otra victoria más Joder Hemos ganado a Valencia Al Betis Y ganamos también al Sevilla 0-2 Joder Es que estamos intratables Tío Es que no perdemos Es que solo hemos perdido un partido Ha sido contra Madrid Y jugándolo Bueno En modo entrenador No saltando Cazorla sube Bergera sube Cazorla 78 Y ya está Grimaldo baja 83 ¿Cómo que Grimaldo baja 83? Goretzka Que puede aprender O que ha aprendido Espíritu de lucha Vamos a echarle un ojo A las habilidades No entiendo la bajada Es que ¿Qué edad tiene Grimaldo? No, en serio ¿Qué edad tiene Grimaldo? ¿Ha bajado de media Grimaldo? ¿Pero qué edad tiene Grimaldo Para estar bajando de media, tío? Ni idea A ver Goretzka Que puede aprender capitanía Pues venga Aprende capitanía Y Y sigo flipando ¿Por qué? ¿Por qué Grimaldo ha bajado? ¿Qué edad tiene Grimaldo? En serio Quiero verlo Grimaldo ¿Qué edad tienes? 27 años 27 años Y me está bajando de valoración No entiendo nada Este jugador se va ya Bueno, ya no En cuanto acabe la temporada Este tío está Afuera En serio Bueno, 93 Espíritu Stones Grimaldo Bruno Divalda De media punta Y Malcom Y Vinicius Arriba 93 Espíritu Nos enfrentamos al Celta En este partido de ira De los cuartos De los cuartos Del final de la Copa del Rey Ganamos 1-0 Y ahora el segundo partido Lo vamos a hacer en modo entrenador Sinceramente Sigo flipando con la bajada De Grimaldo Grimaldo con 27 años Bajando de media, tío ¿Qué pasa a este juego, tío? ¿Por qué bajan tan rápido Los jugadores, tío? Con 27 años Los jugadores No son peores, tío Esto, la madurez futbolística Es en torno a esa edad, ¿no? Entre los 26 y los 28, ¿no? Más o menos Es la Los jugadores alcanzan Su madurez futbolística En fin No lo sé No lo sé Cosas de Cosas de Konami Cosas de Konami No sé, tío Hay cosas que hacen malea Pues estas cosas las hace mal Konami, tío Que un jugador que esté bajando con 27 años Vamos a preparar al equipo Vale, para este partido de vuelta de cuartos Bueno, aquí tenemos el equipo 96 Espíritu Entra Bruno Entra Xavi Y poco más La verdad El equipo bastante flojito De flechas, ¿eh? Para este partido Pero bueno Vamos a poner como capitán A Dibala Le acabo de dar a R3 No, vale, gracias Era L3 Vale, Dibala Mbappé Vamos a poner Vamos a poner a Dibala, ¿vale? Que tiene más media ahora mismo Y nada Con este equipo nos vamos a enfrentar a Celta A ver si ganamos en vivo Y bueno, pues Nos metemos en seis finales Nos metemos entre los cuatro mejores de la Copa Ahora mismo Tenemos un 1-0 de la ida No es un gran resultado, la verdad Y hay que ganar este partido Vaya Nos vale el empate Sí, nos vale el empate Pero joder Que sea Celta Que tampoco Tampoco podemos Dejar que nos marquen Y que nos queden problemas, tío Bueno, y vamos ya Al partido 0-1 En la Bueno, pero 1 para nosotros 1-0 realmente en la ida Vamos a intentar marcar un gol, ¿no? Si marcamos un gol rápido Pues el partido ya Y la eliminatoria será nuestra Ojo, la jugada Porque ha estado Ha estado bastante bien La verdad es que He estado lento Para darle a que fuese A que fuese a velocidad normal Pero bueno Ha sacado ahí el saque de banda Ha puesto el centro Di bala atrás para Neymar Y Neymar, perdón Que ha marcado el primer gol De este partido Marcamos el 0-1 en Vigo Nos ponemos 2-0 en la eliminatoria Ya bastante más cómodos Ojo, el bala Y se que han colado Uff Menos mal que Baufala Ha estado lento para tirar Porque si no Podría haber sido gol Ha acabado la primera parte Pues vamos al descanso Con 0-1 Con ese gol de Neymar No ha habido más tiros Es que no se puede decir Nada más de la primera parte Porque no ha habido más tiros Hemos tenido alguna llegada Pero no hemos llegado a tirar Excepto ha tenido una llegada Tampoco ha llegado a tirar Así que nos vamos a la segunda parte Con este resultado Qué bien Nibala Qué bien ha tocado Nibala Para Neymar Neymar, Neymar Que se le hace de noche De Neymar, tío Y acaba tirando al palo De verdad Neymar tira antes Hostia Ojo cómo se ha marchado Maxi Gómez De Conde Madre Maxi Gómez La que acaba de liar La que acaba de liar Maxi Gómez En esa jugada Cómo se ha ido Primero de Conde Y cómo lo ha hecho después Muy bien, ¿no? Para acabar marcando Gol en esa jugada Bueno, pues a ver Realmente no hay problema Nada Decía lo del primer gol nuestro Porque Excepto tiene que meter 3 Vale Tiene que meter 2 Más ahora Lo tiene complicado Vale, lo tiene bastante complicado Pero me gustaría irme ganando De este partido La verdad Ay, madre mía El balón de Álava Que ha puesto ahí A Dibala Por favor Pero Álava ¿De dónde te sacas Ese pase, crack? Menuda Menudo pase Es que menudo pase Menudo pase Que le ha puesto Álava a Dibala No me lo esperaba Para nada Pensaba que se le iba a poner A Messi Porque Messi iba a seguir Pero no, no, no Le ha puesto ahí Con su pierna derecha Ahí está Dibala Que ha estado bien Ha definido perfecto Y a mercado de segundo gol Nos volvemos a poner Por delante Uy, lo rebote Madre mía Cómo le ha caído El rebote a Maxi Gómez Y menos mal que esta No le ha venido ¿Qué ha pitado? Ojo, ojo Espérate, eh Ojo, espérate ¿Qué ha pitado el árbitro? ¿Qué ha pitado? ¿Falta de Dibala? ¿Qué ha pitado? ¿Falta de Dibala? ¿En serio? Lo que puedes pitar ahí Es penalti ¿Qué ha pitado? Pero bueno Pero falta de tarjeta A Dibala Pero bueno ¿Qué es lo que se acaba De inventar el árbitro? Madre mía ¿Vas a pitar falta? Vamos a ver ¿Qué falta ha pitado? Vale, sí Pues ha sido falta Pues lo ha encantado Ha sido falta Antes no Pero vamos ¿Para qué pitas una falta En el centro del campo Cuando ya se ha cumplido el tiempo? Crack El árbitro se ha lucido En ese partido Sobre todo en los minutos finales Se ha lucido Esa falta con tarjeta Dibala Y la que acaba de pitar ahora Tela, eh Tienen tela Tienen tela, eh Madre mía Madre mía El árbitro como ha estado En fin Aquí va el partido Como veis Ganamos 1-2 al Celta No ha sido una gran victoria Pero bueno Hemos ganado el partido Nos hemos clasificado Para semifinales de la Copa Que era lo importante Y bueno Vemos ahí Quienes son los rivales Atlético de Madrid Valencia y Real Madrid Los típicos, ¿no? Los típicos Se podría haber colado Quizás a Sevilla Pero Ha perdido Contra Valencia Y es el Valencia Que se ha colado ahí Entre los cuatro mejores De la Copa Y no sé quién nos toca No sé quién nos toca como rival Goretzka El Correcaminos Vale No, si lo quieres llamar así Llámalo así Lo vamos a dejar por aquí Vale, lo vamos a dejar por aquí Me ha gustado mucho el partido de Messi Messi ha estado muy bien Como media punta Porque ha sido un partido Que no ha tenido que defender demasiado No, no es un equipo Top El Celta, ¿no? Y Messi Lo he visto yo Muy cómodo, tío Jugando muy bien Como media punta Pero claro Te sirve Como digo En los partidos estos Que son más sencillos Los partidos más difíciles Messi es mejor O jugar en una banda O de delantero centro O que no juegue Sinceramente Porque ya no le da al físico En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós